Bienvenidos a Kidro, bienvenidos a un nuevo vídeo de cajas hoy con un objetivo muy claro Como sabéis tengo el M9 Zafiro, unos Pandora, tengo la Face 7 Bluehem, tengo el AWP Medusa ¿Qué tienen en común estas armas? Que son de color azul, pero me falta la más importante, el rifle Por lo tanto hoy vamos a intentar conseguir una M4 de color azul para que el bando CT quede super super top Así que vamos a probar suerte chicos y chicas, en Kidro vamos a abrir cajas Si queréis probar la página tenéis un enlace en la descripción y además tenéis 5 sorteos para depositantes Muy importante porque acaban todos esta semana, ya que como veis aquí quedan 20 depositantes Aquí 40, aquí 45 si no me equivoco, que son de como veis varios cuchillos cada uno de los sorteos Pero estos dos que son bastante gordos acaban en 5 días, por lo tanto si queréis probar la página es el mejor momento Y en cuanto acaben estos sorteos pondré otros nuevos Y nada, si queréis entrar en uno, recordad que os pondré aquí lo que necesitéis depositar Código Black totalmente obligatorio, que os da un 10% extra en vuestro depósito Y las formas de pago, skins, tarjetas, Paypal, G2S, Crypto, tenéis un montonazo Así que nada, vamos al lío, estoy super emocionado porque he estado viendo mi inventario y digo Wow, es que tengo todo de color azul, es sin lugar a dudas uno de mis colores favoritos Así que vamos a probar suerte, el balance como veis, 1900 debería dar más que de sobra para conseguir ese objetivo Y atención las batallas que hay por aquí A ver, me puedo meter en esta de 106 pavos y a ver si hay suerte Vamos a darle caña, necesito muchas skins para hacer upgrades Bueno, ya nos podemos ir porque es imposible que la ganemos O sea, es imposible que la ganemos No sé cuánto vale esa caja, pero de 100 pavos y te de un cuchillo de 900 es una absoluta barbaridad Creo que es la batería más rápida que he perdido en mi vida Vamos a ir viendo, vamos a ir abriendo cajas, no nos vamos a calentar Que luego pasa lo que pasa, eso sí, va a hacer falta abrir cajas de bastante valor Porque vas a empezar con esta de 70 dólares, a ver si nos da algo interesante chicos y chicas Venga va La verdad es que no, hiperbesias que valen 15, 12 y 22 pavos Joder, hoy la cosa parece que va a pintar complicada, ¿no? Vamos a intentar la de 40, va Voy a abrir 5 200 dólares Lo que vamos a abrir ahora mismo Un cuchillardo, unos guantes ¿Cuánto? Estos no son ni 50, ¿no? 55 dólares Uff Vamos a abrir la de 160, venga, va ¿Alguna nos tiene que dar una alegría? Digo yo, ¿no? Venga, por favor Unos guantes, pero no son, estos son 60, 70 dólares, ¿no? Mucho más, 55 Por el culote la inco me está diciendo Kidrop Vas a ver, la Ceres Mucho riesgo, mucho beneficio Recuerdo que la Ceres es una caja que te puede dar, pues como veis 4.000 dólares de arma, 600, 300 O te puede dar un 81% de posibilidades de un vale de 1,5 dólares Esta caja es O te forras O te manda a la mierda ¿Qué está pasando hoy? Vamos a meternos en cajas A lo mejor de Que no se nos lie tanto, tío Pero es que no sé, las de cuchillos A ver si nos da una alegría, venga, va Vamos a abrir las de cuchillos, a ver Si nos suelta algo interesante, chicos y chicas De momento unas tagas Ya podría haber sido el mariposa de la derecha Pero es como que necesitamos ir un poquito más a lo seguro Porque hoy lo que tiene mucha volatilidad No nos está acompañando, nos está dando el mismo cuchillo ¿Pero qué estoy haciendo? Nos quedan 740 dólares Seguramente me estáis gritando Black, no lo hagas Hoy no es el día Somos leones o huevones, chicos Espectre CSGO ¿Este tío está en directo? Pero oye, hijo de puta Pero, 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 pero ¿Qué está? Jugando una partida En medio de una batalla Pues como no meta un bot Es que aquí no se va a meter nadie Pues nada, espera Mañana Chavales, aquí no se une ni Dios Voy a crear la misma batalla Y le voy a meter bots Necesito bots que tengan muy pocas posibilidades, tío Mira, 28,88 Y 29,34 Mira, me la pela Visto cómo va el día No hay que guiarse por lo obvio Eh, vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! Tranquilidad ¿Cómo me da en una caja de 40 pavos Las dos últimas son las cordas, eh? No lo celebremos antes de tiempo Perfil bajo Perfil bajo Humildad siempre, chicos Perfil bajo Muy bien Por favor, eh Que hoy he tenido un día Loco, 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 eh Una Temukao Una Temukao Ok, ok Venga, va Esas son las gordas Cuidado que aquí puede dar petardazos Ya El de en medio te lleva petardazos Ah, no, no tanto Vale Tiene que dar algo muy tocho La salvada que hemos metido A lo que estaba ocurriendo hoy, eh Hemos ganado al final 200 pavos Pero es que ahora viene lo importante Cuidado No celebremos Perfil bajo Perfil bajo ¿Qué M4 compramos azul? Tenemos la Masterpiece Personalmente no me gusta Tengo la Icarus Fell Tengo la Blue Phosphor Y el resto es Poseidón Vamos a darle dos tries, vale Primero de 170 dólares Por si tenemos suerte 22 con 27% bajo La estampada ha sido mayúscula Si lo hubiéramos puesto a la derecha Hubiéramos ganado Y ahora vamos a hacer el upgrade de verdad Ah, no me deja, what Aquí, aquí 51 Hombre, que me va a dejar 64,30 Chavales Yo con esto Me voy contento Vamos al lío, por favor, eh Conseguimos Salvar Un día que iba a ser una puta locura Y chicos, sabéis lo que toca, ¿no? La vamos a sacar en nuestro inventario Para completar un bando CT de color azul Chicos, tengo una mala noticia entre comillas Y es que de momento no hay M41S Blue Phosphor ¿Qué es lo que voy a hacer? Esperar un día, dos días A que la tengan Y la sacaré Así que ya os comentaré Cuando la reciba, ¿vale? Y con esto Acabamos el vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón que os haya gustado Y os lo hayáis pasado bien Si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Bankroll Euro Peso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh, you matter what